¡Ah, buenos días Nakamas! Soy el quinto emperador y por fin, después de un gran viaje, después del viaje de mi vida, de mí y de otros 30 Nakamas, por fin volvemos al canal con videitos grabados al momento y qué mejor que empezar, pues Nakamas, con un PIN! No os hacéis a la idea, Nakamas, del pedace, el pedace, empezamos bien, del pedazo viaje que ha sido estos 11 días en Japón, en Tokio concretamente, ha habido un montón de cosas y cómo no, obviamente, que no punta el canico, he grabado muchas cosas, es más, habrá más de un videoblog, ¿de acuerdo? Mañana o pasado mañana, ya tendréis el primero de todos, hoy toca un PIN! Pues simple y llanamente, Nakamas, porque el cuerpo ya me lo pedía, ya llevábamos un par de semanitas sin uno y aquí si no se grita PIN, pues uno implosiona. Ya sabéis, Nakamas, que no ha podido haber review estas dos semanas anteriores, sí que ha habido reacción, por suerte, pero review no he podido hacer, pues por esto mismo, porque estaba en Japón y no tenía tiempo para grabar todo, ¿de acuerdo? Con lo que, pidiendo disculpas a todos ustedes, a partir de ahora volvemos al ritmo normal, volverá a haber reviews, volverá a haber reacción normal a la hora de siempre y todo en su total normalidad, ¿de acuerdo? Nakamas, así que no me enrollo más, vamos con el PIR, ¿vale? Que es una sección de mi canal, pues muy sencillas, un preguntas y respuestas, el cual en el que vosotros vais ahí abajo, ponéis vuestra preguntita aquí y en el siguiente PIR, pues si hay suerte, saldrá. Si queréis que esta sección salga mucho más frecuentemente en el canal, tan sencillo como ir ahí abajo, ponerlo en los comentarios y sobre todísimo, suscribiros. Si veo que hay mucho apoyo, esta sección seguirá en aumento más y más tiempo. Empezamos con nuestro querido Enzo, el cual hace la siguiente pregunta. ¿Cuál sería el combo de frutas más poderoso o que preferirías tener? ¿Una Logia, una Zon y una Paramesia? ¡Paramesia! A ver, el combo que yo creo que más poderoso sería dentro de One Piece, lo tengo claro por dos bandos, me quedaría uno, ¿de acuerdo? Respecto a la Logia y respecto a la Zon, lo tengo bastante, bastante claro. Por un lado, respecto a la Logia, tendría la Yami Yami no Mi de Kurohige, porque de momento es una Logia, ¿vale? Todo apunta a que esto cambiará de rumbo en cualquier momento y resultará ser una Zon mitológica, por eso es tangible, no sé qué, no sé cuál. Pero bueno, en principio, según la ley, prácticamente es una Logia. Con lo que me quedo, con la Yami Yami de Kurohige, puesto que tiene habilidades muy especiales, como la de anular los efectos de otras Akuma no Mi o absorber cantidades infinitas de cosas. Entonces me quedo con eso. ¿Qué pasa? Esta fruta tiene un gran counter y es que resulta que recibes un daño muy superior al que realmente es. Esto es un dato que muy poca gente sabe, podéis consultarle en la Wikipedia y así es. Tú si eres usuario de la Yami Yami no Mi, los golpes te van a hacer más daño de lo normal. ¿Qué pasa? Si de repente tienes la Zon mitológica del Fénix, esa cura restaura el dolor y hace que prácticamente ese dolor sea nulo. Entonces, por un lado tienes una gran Akuma no Mi, como es la del Fénix, y a la vez ayuda y complementa perfectamente el poder malo que tiene la Yami Yami, que es el del dolor extremo. Entonces, con esto tienes la logia más poderosa, una Zon mitológica de las más poderosas que además arregla el único poder, la única falta, digamos, de poder que tiene la Yami Yami. El problema estaría en cuál sería la paramecia y esto yo creo que ya es un poco más por gusto propio. Yo, en mi caso, pues sinceramente me quedaría con la de Shirohige. Yo creo que es la paramecia más poderosa conocida hasta la fecha, a pesar de que hay muchas que tienen variedades muy diferentes y muy poderosas. Yo creo que a niveles genéricos, esta Akuma no Mi, dicha por el propio Sengoku, tiene el poder de destruir el mundo. Y es que es prácticamente literal, porque allá donde vas, causas terremotos, maremotos y te follas a todo. Con lo que ese sería mi trío perfecto. La logia de Kurohige, la Gura Gura de actualmente Kurohige también y la zona mitológica de Marco. Lander hace la siguiente pregunta. Parece interesante, vamos a ver qué cuenta. A ver, esta última parte ya es excesiva especulación, creo yo. Por un lado porque Uta no sabemos si es hija biológica o hija adoptiva, eso para empezar. Y lo de la música tiene toda la pinta de que Uta realmente es algo más talento suyo, algo que le gusta a ella misma, algo más de lo que el propio Seng haya inculcado en ella. Sin embargo, y en esto estoy de acuerdo contigo, creo que Uta es bastante clave a la hora de dar pistas respecto al One Piece. Y es que Sans no sabemos si sabe o no lo que es el One Piece. En principio vamos a entender que no lo sabe porque no estuvo en Laugh Tale. Sin embargo, sabemos que este hombre es un personaje muy hilado al One Piece, puesto que estuvo en la tripulación de Roger y actualmente es un Yonko que está en la pelea por el One Piece, como él mismo ha declarado. Entonces, en este caso, sí que considero que Sans es un personaje muy cercano al One Piece. Entonces, que Oda decida que su hija se llame Uta, porque Uta es literalmente música en japonés, eso ya es un punto. Que sea cantante y que haya cosas tan importantes en el entorno del One Piece como puede ser el Sake de Binks, yo creo que la verdad que Oda, una vez más, está dando pequeñas y sutiles pistas que aunque no estén directamente relacionadas con el One Piece, sí que son una forma de pista. Gonzalo hace la siguiente pregunta. ¿Pir? ¿Volverá Marco a ser importante? ¿Veremos una despedida con los Muggies ya que no la hubo en Wano? ¿Empezarás a hacer pir de otros animes que te gusten? Bueno, claro, este pir es de hace tres semanas, es decir, esta pregunta es de hace tres semanas, entonces aquí, si no recuerdo mal, no llegamos a ver ese momento de mini flashback en el que efectivamente Marco sí se despide de los Mugiwaras, con lo que ha envejecido un poco mal la pregunta. Sin embargo, creo que volveremos a ver más veces a Marco y no creo que sea importante en la historia, es decir, lo veremos como un personaje pasivo, pues reaccionando a cosas, hablando con personajes, o sea lo que sea, pero no de manera activa. Marco ya lo dejó claro en la guerra de Onigashima. Su turno y su protagonismo ha acabado, va a dar el paso a las nuevas estrellas. Esa frase yo creo que iba más allá de simplemente dejo de combatir en Onigashima, pasadme por aquí Zoro y Sanji para seguir peleando. Eso era un mensaje que calaba totalmente a niveles generales de la serie, con lo que a mi parecer Marco no va a participar en una guerra importante, Marco no va a tener grandes batallas, puede ser que muera, puede ser que no muera, eso da igual porque en principio yo creo que va a pasar a un gran segundo plano. Y respecto a lo de Seré Pir de otros animes, pues sí, sin ningún problema, ya sabéis que poco a poco estamos abriendo el contenido del canal, en su grandísima mayoría va a seguir siendo One Piece, pero tocaremos otros animes como Black Clover, Bleach dentro de poco, que vamos a empezar a verlo en el YouTube morado, en Twitch, y más cositas. Entonces sí que me abro sin ningún problema a hacer Pirs de otro tipo de animes. Pir, ¿crees que existe la posibilidad de que el Joy Boy del que hablaba Roger en Laugh Tale sea Luffy y no del siglo vacío? ¡Hostia puta! En principio no lo creo, seguramente porque estemos viendo la historia del Joy Boy del pasado y que eso es lo que leyó Roger, pero que de una manera u otra, y sea por la fumada que fuera, realmente Roger estuviera hablando al Joy Boy del futuro, la verdad que eso, o sea, peta la mente a cualquiera. No lo veo muy One Pieceero, la verdad no lo veo muy viable ni muy posible, y es un porro demasiado grande, pero bueno, Kinobon resulta que viene del pasado y viajaron al futuro, ¿no? O sea, cualquier cosa realmente ha dejado Oda claro que puede pasar. Sin embargo, lo más probable y lo más lógico es que esté hablando del Joy Boy de aquel entonces, del pasado. Sin embargo, ya os digo que sería una fumada increíble que fuera a Luffy, a quien está hablando. Cristian hace la siguiente pregunta. Pir, ¿crees que alguno de los supernovas podría morir en un futuro? Bueno, a ver, creo y creo que debería. Es decir, no solamente por gusto, sino porque creo que hace bien a la historia también. Es decir, que tras haber tantos grupos, tantas entidades y tanto todo en One Piece, como sea un gobierno, marina, ejército revolucionario, piratas, dentro de los piratas los yongos, los supernovas, los ichibukai, los no sé qué, creo que de la gran mayoría de esos colectivos sí que debería haber muertes. Y los supernovas son uno de esos colectivos y, de hecho, el más importante junto a los yongos actualmente, puesto que la peor generación de los supernovas, es decir, la que todos conocemos de Luffy, Low Kid y compañía, son muchos y todos están en el nuevo mundo. Entonces, creo que algunos sí que debería de caer, ya sea a manos de un yongos actual, como puede ser Kurohige o Shanks, o ya sea a manos del gobierno, de Im o de cualquier fumada rara. Pero sí que creo que debería morir algún supernova para demostrar que incluso la peor generación lo tiene difícil en el nuevo mundo. Pir, si Garp fuera un pirata, ¿qué recompensa pondrías? Saludos. Salud 3, Nakamas. Pues a ver, Garp realmente es un personaje que es mucho más importante y mucho más fuerte y todo de lo que realmente somos conscientes. Pero es que Garp realmente es a la marina como Roger es a los piratas. Es decir, Roger era el rey de los piratas, pues si hubiera ese título en la marina, el rey de la marina sería Garp. Es decir, Garp y Roger estaban absolutamente a iguales. Entonces, tenemos que tener en cuenta que es un personaje de ese calibre, con lo que la recompensa de Garp, si fuera pirata, sería gigantesca y además es un D, y bueno, pues de fuerza y todo lo mismo, un poco como Roger. Entonces, en lo personal, creo que la recompensa de Garp sería muy similar a la de Roger, de 5.000 millones para arriba. De hecho, bueno, la de Roger son 5.500 millones, pues por ahí andaría. Papá, Noe hace la siguiente pregunta. Pir, ¿crees que Sang sea más fuerte que Kaido porque se sabe que es solo usuario de Haki y se ve que tiene el Haki más poderoso de los Yonkou, sin contar a Shiro Hige, y el propio Kaido, perdón, dijo que el Haki lo es todo? Un saludo desde España. Un saludo, a ver, no sé si es más fuerte que Kaido o no. Kaido es considerada la criatura más poderosa del mundo, pero claro, poderosa respecto a fuerza, respecto a imperio, respecto a qué, ¿no? Podemos empezar a pillarlo un poco con pinzas. Se supone que Kaido realmente es el más fuerte y ya está, y no debería haber debate. ¿Qué pasa? El propio Kaido, como tú bien has dicho, insistió en plena batalla contra Luffy que el Haki lo es todo en un combate, incluso para conquistar y todo. Es decir, que una fruta es un complemento, pero que lo importante es el Haki. Y ha quedado claro, en este final de Wano, que el Haki de Sangs es una barbaridad inédita que no hemos visto en absolutamente ningún lugar, hasta el punto de acojonar a un mismísimo almirante. Entonces, ¿hasta qué punto ese Haki de Sangs hace más poderoso a Sangs que a Kaido? Esto es muy relativo. Lo que pasa es que Sangs actualmente sigue activo en la serie, mientras que Kaido, en principio, ya es una baja. Entonces, Oda tiene que demostrar que hay personajes más poderosos o, por lo menos, igual de impresionantes que el Junko Kaido. Y para esto va a tener a Kurohige por un lado y, por otro lado, a Sangs. Y Sangs, al no tener fruta, donde está su punto fuerte es en el Haki, en especial en el del conquistador. Entonces, creo que Sangs sí que puede llegar a ser del mismo nivel y fuerza que Kaido, o incluso, tal vez, superior a pesar de que el título como tal lo tenga Kaido. Sobre todo y básicamente por lo que digo, porque la serie sigue avanzando y Oda tiene que demostrarnos que todavía hay personajes del nivel de Kaido superiores. Entonces, uno de ellos va a ser Sangs. Octavio hace una pregunta muy interesante para terminar este PIR y es la siguiente. PIR, ¿crees que Luffy podría renunciar al One Piece frente a Kurohige por salvar a alguien, por ejemplo, a Kobe? Saludos desde Chile. La respuesta es un sí rotundo, ¿vale? Porque para Luffy es verdad que obtener el One Piece es como una de sus metas, pero porque sea una meta no es un sueño, ¿vale? Y yo creo, incluso, que aunque fuera su sueño, realmente Luffy estaría dispuesto a rechazar, cumplir su sueño a cambio de salvar a algún Nakama o lo que sea. O sea, hemos visto a Luffy que ha estado 30.000 veces dispuesto a morir por un Nakama o por alguien del estilo. Es decir, por Robin, se presentó ahí sin miedo a la muerte. Si muere, obviamente, renuncia al One Piece. Pues ahí se presentó sin miedo a la muerte. En Marineford, en Impel Down, hizo todo lo posible por intentar salvar a Ace, incluso aunque eso le supusiera a él mismo también la muerte. Con lo que estamos viendo que Luffy ya ha demostrado que efectivamente estaría dispuesto a renunciar al One Piece por un Nakama suyo. Igual ha habido alguno que se ha quedado un poco loco cuando he explicado, cuando he comentado que el One Piece no es un sueño para Luffy. Y es que realmente, por un lado, nunca ha dicho que ese sea su sueño, sino que él ha dicho que quiere ser el rey de los piratas, pero ha ido dejando claro durante la serie, y sobre todo en estos últimos 2-3 capítulos, ha dejado clarísimo que él no quiere ser el rey de los piratas y ya está. Él quiere ser el rey de los piratas por las consecuencias que esto trae. No por el hecho de ser el rey de los piratas como podría querer serlo Kaido, Big Mom, Kurohige, Eustace Kid, Trafalgar Lowe. Ellos quieren eso por el puesto. Luffy lo quiere por lo que conlleva ese puesto, es decir, por la libertad, por ser el hombre más libre del mundo, y sobre todo porque siendo el hombre más libre del mundo, puede cumplir su sueño real, el cual a día de hoy no sabemos cuál es, pero que ya se ha dado a entender que tiene un sueño por ahí, que suena hasta infantil, porque la propia gente de su tripulación, hermanos y todos, se rieron en su momento, al igual que pasó con Roger, los cuales también se rieron. Entonces, el sueño de Luffy, realmente, para conseguirlo, tiene que ser el rey de los piratas y por ende conseguir el One Piece. Pero eso no quiere decir que su sueño sea el One Piece. El One Piece es una consecuencia necesaria para poder cumplir el sueño. Y nada más, mis queridísimos Nakamasuelis, hasta aquí llegaría este pir, el cual espero que hayáis disfrutado muchísimo. Como bien, repito, si queréis más de esta sección y queréis más vídeos y más todo, id ahí abajo, dadle al botoncito de suscripción, apoyáis muchísimo al Tito Quinto a que siga todo esto adelante. Y lo dicho, ya volvemos a la normalidad por fin. Nakamas han sido 11 días maravillosos en Japón, pero a la hora de llevar un ritmo en YouTube y en Twitch, desestabiliza mucho, es complicado saber sobrellevarlo, pero ya estamos aquí, vamos a volver al ritmo habitual y os recomiendo también que me sigáis en Twitch porque dentro de poquito vamos a empezar Blitz dentro del YouTube morado y seguiremos haciendo directos, reaccionando al capítulo, haciendo preguntas y respuestas, rincón del Nakama y muchas cosas. Así que, lo dicho, os aconsejo que os suscribáis en YouTube y me sigáis en Twitch, ¿de acuerdo? Un saludo, Nakamas, y hasta mi próximo vídeo. ¡Gracias!